Santoral del 6 de noviembre, San Severo Mártir, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. A finales del siglo III y comienzos del IV, Barcelona pertenecía a la región terraconense donde estaba bien arraigado el cristianismo, como lo demuestra el hecho de que, ya en las persecuciones de Valeriano, allá por el año 256, se tenía noticia de mártires como Fructuoso y sus diáconos. Años más tarde, el concilio de Elvira, celebrado entre el 300 y el 305, vuelve a dar cuenta de la pujanza en España del cristianismo y más concretamente en Barcelona. Así lo corrobora la intensa actividad de su obispo Severo, que no deja de animar y exhortar a sus fieles para que se prepararan frente a las que se les venía encima, en forma de una sangrienta persecución que tendría lugar en los últimos años del reinado del emperador Dioclesiano. Es el momento en el que el prefecto Daciano penetra en Hispania por Gerona y Barcelona, produciendo verdaderos estragos en la floreciente comunidad cristiana. Publio Daciano, de triste recuerdo, era hombre de la confianza del emperador, feroz perseguidor de los cristianos, y que cuando llega a Hispania como prefecto, seguramente conocía el papel relevante que el obispo Severo estaba realizando en la diócesis catalana. Según los datos con los que se cuentan, parece cierto que fue obispo y mártir. Al menos así le viene reconociendo el culto a él tributado. Hay razones para pensar que fue un pastor celoso, entregado a su sagrado ministerio, plenamente consciente del peligro que podía suponer la acometida del imperio sobre las comunidades cristianas, por lo que tuvo que plantearse dentro de las pocas salidas que le quedaban, cuál podía ser la mejor decisión a tomar o la menos mala. Después de reflexionar sobre tan delicado asunto, tuvo que decidirse y tomar una decisión. El obispo Severo sabía que los destacamentos ahí enviados tenía la intencionalidad de acabar con el cristianismo en toda la provincia, y viendo que el peligro era cada vez más inminente, huyó tratando de ocultarse en el Castro Octaviano, y poder así salvar su vida, con lo cual no quedaría huérfana su Grey. Pero no sirvió de nada, puesto que pronto fue encontrado junto con otros sacerdotes que le acompañaban. Allí en ese mismo lugar se le sometió a severos castigos, y en vista de que se mantenía firme en la fe, fue ejecutado de forma salvaje, introduciéndole un grueso clavo en la cabeza. Los restos fueron conducidos a Cugat, donde se les dio sepultura y en honor suyo se construyó una capilla que lleva su nombre. Más tarde, parte de sus restos fueron llevados a Barcelona. La festividad de San Severo fue de precepto en Cataluña, lo que da prueba de la gran devoción que a San Severo le tuvieron sus paisanos, quien entre 1699 y 1705 le construyeron la iglesia de San Severo, levantada en el barrio gótico frente a la catedral en Barcelona. Entre los devotos de este santo cabe citar a Fernando el católico y el rey Martín de Aragón. Si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas suscríbete al canal.